Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del telecable dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable donde se recibe y el pueblo reacciona sobre los contenidos de Su Mundo TV y Hablando la Verdad. En el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, masivamente en el globo terráqueo, a través de las redes sociales, millones de personas reaccionando sobre la programación de Su Mundo TV y también análisis profundo en el periódico Primicias Impreso, Primicias Digital, primicias.com.vo, primicias.net. Señores, no hace mucho estuve en Ottawa, una de la parte francesa, en Canadá, en Montreal, en Ottawa, donde está la sede del gobierno canadiense, también en la ciudad de Kingston, que pertenece a la provincia de Ontario, en la zona turística de Canadá, en Toronto, en las cataratas, en la zona de los viñedos, en las cercanías ahí de las cataratas, y conozco el mundo verde de Canadá. Ottawa, fundado por un francés, Champlain, en el 1605, una ciudad productora de quesos lácteos, con una economía bastante diversificada, con deportes en las montañas, está siendo víctima de unos incendios, al igual que otras ciudades canadienses, cuyo humo no solamente se está sintiendo con fuerza en territorio norteamericano, Nueva York, la parte este de Canadá, lo que tiene que ver con Detroit, Pensilvania, y otros puntos de los Estados Unidos, sino que además, está sintiéndose con fuerza en las ciudades de Canadá. En las últimas horas, Canadá ha recibido a cientos de bomberos especializados en el combate de los incendios, bomberos de Estados Unidos, de Europa, y de otras naciones. Y estos incendios llaman poderosamente la atención porque vemos un mundo cada vez con más problemas en emergencias ecológicas y también con el tema de la contaminación. Ahí vemos el impacto del humo en los Estados Unidos y realmente pues tienen la esperanza de que se apaguen esos fuegos para que disminuya ese humo y esa contaminación. Los reportes que hemos recibido en las últimas horas dan cuenta de que en Canadá han tenido que apelar masivamente al teletrabajo por el impacto de los incendios mientras los niños sí asisten a las escuelas. Canadá, un país hermoso, ahora vive uno de los peores momentos por esos incendios y desde la República Dominicana desde Hablando la Verdad su mundo te ve queremos ser solidarios con un país habitado por gente trabajadora que le abre las puertas a los dominicanos en masivas fuentes de empleos. vimos muchos dominicanos en Montreal hay dominicanos en Toronto en Kingston y en otras ciudades de Canadá incluyendo también a Quebec donde muchos productos de la República Dominicana comienzan a penetrar. El calor a nivel mundial que provoca muchos incendios que afecta la salud de nuestra gente revela con la llegada del fenómeno El Niño que debemos replantear a nivel mundial la defensa de la naturaleza. Queremos que ese verde canadiense en crisis en este momento con los incendios sea retomado cuando las circunstancias lo permitan y eso que para usted llegar desde Toronto a que ve usted ve esa gran cantidad de agua de ríos y el mar y ve esos árboles como también otros recursos naturales en las montañas canadienses. Vamos a reiterar nuestra solidaridad con los canadienses que son amigos de la República Dominicana y es el país receptor también de peloteros dominicanos primero con el equipo de Montreal que fue dirigido por ese gran astro del béisbol dominicano Felipe Rojas Salou y por donde pasaron otros peloteros dominicanos pero también allá en Toronto cuna de muchos peloteros de la República Dominicana en cuyo estadio brilla la bandera dominicana. Los incendios de Canadá mantienen un aire evaluado frecuentemente por la contaminación que genera. Hay que esperar una solución a ese problema pero yo quiero aprovechando los incendios de Canadá recordar que en el año 2023 la República Dominicana ha sido afectada por más de 500 incendios muchos de estos naturales pero otros provocados por manos que debe investigar la autoridad pública y que el país no conoce de un solo preso por incendios provocados en la República Dominicana. Hay que retomar el tema de la persecución de los autores de los incendios forestales que provocaron que esos valiosos bomberos y trabajadores en la montaña en la República Dominicana se entregaran en cuerpo y alma para apagar los incendios y para enfrentar los daños a la naturaleza. Una periodista distinguida del periódico Primicias que recientemente hizo un recorrido por diferentes zonas del país me dijo hace poco que en las montañas dominicanas hay una gran cantidad de haitianos armados y que forman parte de lo que destruyen la naturaleza. Hace poco el gobierno dominicano militarizó los haitices y se encontró con una situación de emergencia apresando a decenas de haitianos que estaban atentando contra el parque nacional de los haitices. No sé si ustedes se dan cuenta en los boletines que hablan sobre las lluvias en la República Dominicana los cuales mayoritariamente abordan de que las lluvias están penetrando por la zona de la cordillera central línea noroeste manzanillo y toda la cordillera y la parte serrana del país. Nosotros tenemos que plantear obligatoriamente en este programa que todas esas montañas sean allanadas por la autoridad pública para sacar de ahí a los que son una amenaza para incendios forestales y la tala de árboles. La semana pasada el presidente de la República encabezó un acto en Villaltagracia para el inicio de la reforestación en el país en 323 mil tareas según el plan del gobierno pero a ese plan de reforestación hay que agregarle como compañero la lucha contra los taladores y los deforestadores hay que seguir haciendo lo que se llevó a cabo en el parque de los haitices y nuevamente allanar lo manovillero las lomas de Ocoa el parque Jaragua que no puede ser entregado a nadie porque es un patrimonio público y también esa ruta de árboles Barahona Pedernales la zona de Padre Las Casas Constanza la zona donde nació el expresidente Danilo Medina Arroyocano y todo toda esa franja de San Juan de la Maguana las matas de Farfán Pedro Corto Elías Piña Bánica Pedro Santana la carretera internacional porque la República Dominicana tiene cada vez más un calor más intenso y necesitamos la República Dominicana Verde que además proteja sus cuencas hidrográficas para la producción de más agua en el país el país no resiste que sigan conspirando y destruyendo el río Jaina como ha venido ocurriendo con unos agresivos areneros que se están apropiando de la propiedad del pueblo dominicano que es la arena que se encuentra en ese lugar ese lugar es seguridad nacional de ese río depende una gran parte del acueducto de Santo Domingo y sin embargo cobardes cobardes que sólo piensan en la destrucción del río Jaina le dispararon a un coronel que cumple su deber en el CEMPA al cual hirieron y todavía no tenemos en la cárcel a quien hizo o quienes hicieron eso porque eso no debe quedar impune poco a poco nos damos cuenta de que las noticias van pasando y anoche le decía a mi gran compañero en la comunicación Esteban Delgado que llevo a cabo un estudio de miles de temas que van sustituyendo uno a otro y que no terminan de concluir y que terminan perjudicando la sociedad dominicana ya hace un tiempo de ese atentado a ese coronel y el país pregunta lo vamos a dejar así pero también a una profesional en Mao policías le hicieron unos disparos a su vehículo sin tener el derecho de hacer eso le explotaron las gomas vinieron y la un atentado a una profesional en una calle de Mao y no se conoce la sanción a esos policías abusadores pero el país necesita también conocer la verdad de lo que ocurre con los hornos allá en el suroeste del país donde queman carbón para llevarse el carbón desde Haití hacia Francia es decir que destruimos los árboles dominicanos entre haitianos y dominicanos para hacer un negocio también con los árboles dominicanos como hacen un negocio con la arena del río Jaina del río Yuna y también hacen negocio con otros recursos naturales como el caso de un área protegida en Asua donde han muerto muchos peces y que es otro escándalo nacional yo creo para concluir este segmento que debemos retomar la persecución de los autores de los fuegos forestales porque si no se llevan a la cárcel son capaces de repetir cualquier acción criminal contra los árboles dominicanos la academia de ciencias de la república dominicana y lo hemos repetido muchas veces en este programa habló de manos ocultas en incendios forestales en el este hubo decenas de incendios y no hay un preso en Sahoma hubo incendios y todo se ha quedado así entonces no podemos pensar exclusivamente en reforestar porque ahorita vuelven los mismos criminales de siempre contra la naturaleza los autores de ecocidios en el país y le pegan fuego a los árboles que reforestan el gobierno y que siembra el gobierno y el sector privado aquí hay que comenzar a crear los guardianes de la naturaleza y gabinetes en los pueblos con el apoyo de la inteligencia del Estado para que se proteja precisamente los ríos del país señores dan pena muchos ríos en San José de las Matas con cañitos de agua en Bonao es un atraco un asalto a los ríos de Bonao y el pueblo dominicano indiferente que solamente se recuerda de la naturaleza cuando hace mucho calor o hace falta el agua el problema del país es que tenemos demasiado consumo de agua poca producción de agua mucha ambición con quienes quieren que privaticen el agua en el país y mucha indiferencia con el saqueo de ríos de montañas porque aquí hay que celebrarle a todo el que quiera hacer un negocio con la montaña con los ríos con la arena y así mismo pasa con el oro el oro es lo más grande del país pero solamente le dejan los hoyos al país para que el pueblo contemple que el oro dominicano solamente vale para quienes lo extraen y se lo llevan para otros países acumulando los millones de chanflán defendamos el oro dominicano defendamos las montañas enfrentemos la impunidad con el caso de los incendios forestales y de los ríos que son saqueados y pongamos el país en orden porque cada impunidad le genera al pueblo dominicano inconvenientes en el presente y futuro no hay dudas de que el presidente Luis Abinader en su agenda como primer mandatario de la nación ha colocado el Caribe el Caricón Haití las islas cercanas a la República Dominicana en la agenda gubernamental primero hace poco estuvo en Guyana donde suscribió unos acuerdos sobre carburantes tema eléctrico y otros temas de mucho interés para quienes suscribieron ese acuerdo y de Guyana pues el presidente de la República sorpresivamente viajó a Bahamas en un evento del Caricón pero República Dominicana que no forma parte del Caricón ha venido jugando un rol ahí vemos el evento de Bahamas la foto oficial y allí coincidió el presidente Abinader con Kamala Harris la vicepresidenta de Estados Unidos que acaba de reconocer el papel del presidente Abinader respecto a la crisis de Haití ambos han venido cultivando desde un primer encuentro en los Estados Unidos en una cumbre posterior a la de Bahamas en Estados Unidos cierto vínculo que se fortaleció precisamente el jueves corpus con esa dos presencias en esa reunión del Caricón en Bahamas allí salió a relucir una noticia de que Estados de que Estados Unidos parece que comienza a tomar conciencia sobre lo que pasa en el Caribe y en Haití es decir que Estados Unidos no solamente debe pensar en lo que está pasando en Ucrania con el conflicto de Rusia y tiene que ponerle atención a países como la República Dominicana y Haití que son aliados del gobierno de Estados Unidos históricamente y hay que recordar que Estados Unidos no puede abandonar la República Dominicana porque en su territorio cuenta con más de dos millones de dominicanos que residen en Estados Unidos pero además el 51% de los turistas que llegan a República Dominicana provienen de territorio norteamericano y ahora que ha caído la Unión Europea prácticamente en una recesión económica la República Dominicana no puede ser indiferente con Estados Unidos porque Estados Unidos es la tabla de salvación para un turismo dominicano creciente ya vemos la situación de Alemania y de otros países de donde ha caído la llegada de turistas a la República Dominicana ayer la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris anunció el uso de 100 millones de dólares para asistencia a Haití y otros países del Caribe y vemos con mucha satisfacción que Estados Unidos comience no solamente a darse cuenta de la grave crisis de Haití que no es solamente de bandas de delincuentes ya han matado a más de 400 pandilleros en Haití el pueblo haitiano porque ya no resiste ese accionar violento de esas bandas y de esas bandillas entonces Estados Unidos tiene que admitir que Haití es un peligro número uno porque de Estados Unidos están llegando armas ilegales a las bandas de haitianos Haití tiene un brote de cólera una epidemia de cólera que no es solamente una amenaza para los haitianos sino para los dominicanos y ya analizamos arrancando la semana el plan de vacunación contra el cólera en Dajabón y otros puntos de la frontera pero Haití también representa un peligro para la industria dominicana porque de Haití intentan frecuentemente llenar la república dominicana de cigarrillos contrabandeados lo que multiplica el trabajo de las agencias de inteligencia y de los militares en la frontera pero Haití y su crisis también inciden en la caída de las exportaciones dominicanas en lo que va del año 2023 aunque la república dominicana con los mercados binacionales mantiene una apertura mayor a los haitianos para que puedan abastecerse ya que la mitad de los haitianos están pasando hambre en la actual coyuntura económica y a esto se suma un temblor de tierra de casi 5 grados hace apenas 48 horas que provocó muertes en Haití pero también las lluvias que provocaron hasta el pasado miércoles 42 muertes en Haití otro problema para el vecino país entonces a los haitianos hay que ayudarlo y eso tienen que entenderlo las potencias porque la república dominicana no puede echarse encima más de lo que ha hecho ese grave problema y vemos como aquí inclusive en las últimas horas el senador Antonio Marte de Santiago Rodríguez que es una provincia invadida prácticamente por miles de haitianos y que además pasan en horas de la madrugada por Santiago Rodríguez haitianos que no se sabe cómo entran al país y en una ocasión hasta se ahogó un grupo ahí en la presa de munción dice el senador Antonio Marte que no duda de que algunos empresarios estén patrocinando el trasiego ilegal de haitianos hacia la república dominicana ustedes ven ahí como yo he condensado un resumen un resumen de lo que pasa en Haití pero también de la incidencia que tiene ese problema para la república dominicana que también incide en la pesca ilegal y la destrucción de los árboles de la república dominicana la ocupación de propiedades privadas en el país una mayor contaminación el costo que tiene para el contribuyente dominicano todos esos partos en los hospitales por encima de los servicios que se le ofrecen en ocasiones a los dominicanos y además vemos también la violencia haitiana contra la autoridad pública en determinados momentos del país vamos a ver cuál será el impacto de los más de 100 millones de dólares que anunció ayer la vicepresidenta de Estados Unidos la señora la señora Kamala Harris pero simultáneamente a esa ayuda que anuncia la señora vicepresidenta de Estados Unidos hay una jugada de doble play con la república dominicana que es afectada por una alerta norteamericana por la delincuencia que hay en el país y hay que decirle a quienes no están enterados de que Estados Unidos es el país mejor informado de lo que ocurre en República Dominicana que apenas horas después de esa alerta en San Cristóbal tenemos una profesora herida por un asalto en un asalto pero aquí en una calle del ensanche Naco delincuentes obligaron a una persona a que los llevara a su casa en el ensanche Naco y le exigieron 300 mil dólares le exigieron una suma alta en dólares para liberar a una persona secuestrada un caso que ha sido llevado a la justicia por el ministerio público con una investigación profunda que ha hecho el ministerio público y que valoramos la capital dominicana la capital dominicana es un peligro porque esa persona asaltada con armas largas lo confirma y no solamente por ese secuestro y por ese robo a esa a esa persona sino por lo que vemos a diario en el país con zonas de tiroteos como el barrio Enriquillo de Herrera lo que ha ocurrido con delincuentes en los guandules en Gualey en Villahuana en la romana y muchísimos lugares de la república dominicana hay que resolver el tema de la seguridad hay que evaluar el tema de los cuadrantes hay que evaluar la presencia de mi barrio en las provincias hay que evaluarlo todo porque la delincuencia cree que se ha adueñado del país y que tiene más instrumentos de éxito que el combate de la misma señores la república dominicana necesita las patrullas mixtas que no se ven en las calles del país que se le diga cuál es el efecto del patrullaje en los cuadrantes que se resuelva el ataque a tiros por parte de delincuentes al coronel ahí en el río Jaina que se lleve hasta las últimas consecuencias el accionar el accionar de delincuentes en los frailes pero también que se lleve a las últimas consecuencias la muerte de dos oficiales a los cuales les quitaron la vida en Santo Domingo este también atender como bandas viven ocupando terrenos que no son suyos y propiedades que no son suyos hay que ir a la guayiga donde recientemente hubo un tiroteo mataron una joven estudiante cuando prestaba servicio en una empresa y en las últimas horas vuelven a denunciar que la delincuencia no deja tranquila el sector de la guayiga en el kilómetro 22 de la autopista Duarte pero la delincuencia también es una amenaza en el kilómetro 17 de la autopista Duarte de la autopista Duarte que es otra amenaza al clima de negocios y a la seguridad ciudadana en el país busquen hoy detalles de que también hay un delincuente al que le atribuyen una banda en Santiago que estaría amenazando a la doctora Miriam Germán una mujer que cumple con su deber y que yo en la vida académica siento el orgullo de tratarla desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que reconozco sus grandes y valiosos aportes a la decencia a la transparencia al igual que Jenny Berenice Reynoso el magistrado que dirige la PETCA el magistrado Camacho como también el trabajo de Mirna Ortiz en el Ministerio Público y la fiscal del distrito que está enfrentando muchos delincuentes en el país hay que resaltar que la República Dominicana lo que necesita es combatir la delincuencia para evitar esas alertas frecuentes de Estados Unidos a sus ciudadanos en la República Dominicana el gobierno de Estados Unidos sigue paso a paso la nación dominicana y esperamos que le den respuesta a esa alerta por la delincuencia en el país la situación está tan difícil en el país que unos reclusos acaban de darle una paliza a un acusado de violar a una niña en el sector de Villa Duarte Santo Domingo este pero el desorden en este país es tan grande cuando usted ve que le cercenaron la mano una mano a un niño estudiante en San Pedro de Macorís donde bandas de delincuentes se viven enfrentando y muchas veces también asaltando ciudadanos lo que indica que la serie 23 la de Pedro Mir la de Víctor Villega y de la ciudad donde llegaron miles de puertorriqueños y otros extranjeros por la bonanza industrial y comercial en el siglo XIX y XX se ha convertido en una ciudad castigada por la delincuencia San Pedro de Macorís la romana Higüey Bonao Santiago hasta en Agua se está hablando de delincuencia aunque hay que investigar lo ocurrido en Agua hace apenas hora donde hubo un supuesto intercambio de disparos entre delincuentes supuestos delincuentes y agentes policiales hay que determinar la verdad en cada uno de los casos porque históricamente cientos de supuestos intercambios de disparos se han quedado también en la impunidad en República Dominicana Baní la tierra del inolvidable amigo y gran director del listín diario don Rafael Herrera la tierra de Miguel Franjul de Fabito Herrera y de tantos valiosos dominicanos celebra la feria del mango mangos que le están generando a la economía dominicana exportaciones por encima de los 30 millones de dólares y que motivan un valor agregado muy tímido en función de la gran cantidad de mangos que produce la provincia Peravia y otras de la República Dominicana pero Baní no es solamente mangos Baní produce mucho cajuil cajuiles semilla de cajuil produce la arepita alburén envuelta en hoja de maíz produce cocos majarete allá en Quijaquieta y otros derivados del maíz produce dulces en paya en sombrero en matanzas y vemos como el mango provoca muchos empleos en la provincia Peravia la provincia Peravia tiene en la feria del mango la oportunidad para que usted conozca la cultura vanileja con los chuineros y las décimas vanilejas nosotros aquí queremos saludar la nueva versión de la feria del mango y es un evento que usted debe visitar no debe perderse ese encuentro porque realmente allí usted puede disfrutar de las ensaladas de mango y todo lo que se hace con el mango desde los pedacitos de mango en el yogur hasta el jugo el helado la pulpa y todo lo que le ofrece el mango dominicano en este tiempo de calor a nuestros ciudadanos vamos a presentar un reporte especial sobre la feria del mango del mango en baní yo me alegro muchísimo de eso porque no solamente de pan medio el hombre yo pienso que el tumba por mismo con una profesión en el pan el mango yo como descendiente de tres o cuatro generaciones antes de caña fistero me siento contento aunque yo soy santiaguero ya pero me siento contento con con mi baní por la laboriosidad el trabajo que siempre han hecho y la capacidad de trabajo que tiene cada uno de nuestra gente ¿cómo va la exportación de mango ha aumentado o se ha reducido últimamente? no, no ese dato te lo tienen que dar aquí las autoridades pero estuvimos yo fui esta mañana a la planta de 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 lavado no habla de procesamiento y hay avances importantes debe complementarse en el futuro con con procesamiento con más financiamiento llegar al mercado al mercado de los muchachos en la escuela de desayuno escolar hay que llegar a Inespre para llegar a estos mangos al seno de la sociedad debe procesarse también no solamente como fruta terminada sino como jugo digo de hecho se procesa Goya y Rika procesan mango yo creo que va caminando bien ya es un cultivo importante hace 40 años nosotros contratamos el mejor técnico de mango de los Estados Unidos y después de Israel comenzamos la finca ya yo no quiero ir porque la dejaron perder pero ya vaní está justificado en el mercado de mango en los Estados Unidos y en el mundo y en Europa también además de vaní y don Hipólito hay otros pueblos otras comunidades del país que estén aumentando la producción de mango no no San Cristóbal el mango no tiene condiciones de exportación porque llueve mucho y le dan una enfermedad que llaman transgnosis y nunca tendrá futuro para el mercado pero sí para procesamiento prácticamente Goya todo lo que procesa es vanilejo y parcialmente es rica también pero San Juan en medio no muy mal pienso que Barahona y Independencia y Neiva tienen un poco pero vaní significa de ese 75% yo pienso más del 60% vaní es el centro productor de mango en República Dominicana y uno de los más importantes en el mundo y usted como productor don Hipólito aconseja a otras personas incursionar en esta rama de la producción mira lo mío fue un hobby lo mío no es con fines yo fui director de estaciones perimentales en Santiago en La Vega en Asua y tenía la experiencia de que cuando un funcionario sale de un cargo viene otro y cambia todo lo que tiene no digo igual de los partidos políticos un partido político viene y ponen otro viene a cambiar todo también igualmente en un gobierno yo quise tener mis propias variedades yo salí mucho fuera de República Dominicana y coleccionaba variedades yo tengo 300 variedades de las cuales hay una muy buena pero hay 30 excelentes 10 buenas y 10 muy buenas pero eso va a servir para complementar el mingolo que es un mango habrá que ponerle la estrella vanileja el mingolo un mango extraordinario va a llegar a Europa está muy metido ya con las otras variedades Tomiakin si la va aquí pero definitivamente el mingolo es una estrella de mango yo tengo un mango que lo vamos a ver ahora que se llama Malika Malika que es de la India la India produce casi el 60% del mango en el mundo y tienen los mejores centros de investigación y esa variedad son muy buenas las de la India yo pienso que esa variedad va a pegar en los próximos años aquí en Baní es un proceso ¿cuánto está representando la industria del mango a la economía dominicana? no, no eso tú pides el administrador de agricultura y otra gente va a que estén los números exactos pues yo me pongo por la pendejada y dice mira está hablando en búte y yo no costumbro hablar en búte para no abusar de su tiempo ya don Hipólito brevemente usted habló de la política hace un momento ¿cómo observa el panorama electoral las posibilidades del presidente? mucho poco Luis le va a dar leña a todo usted a todo que te encontre vamos a sacar 80% de los síndicos 70% de los senadores más de los diputados y regidores ahí vamos vamos a estar un poco discutidos ¿usted apoya la candidatura de Carolina en la capital? no pues ya no va de candidata ella terminó va a terminar su periodo ella tiene que dedicarse a otras cosas y va a terminar con 80 está en 90% pero quítame la niña va a terminar con 80% es dura esa caña fitera es dura doctor mi público ya finalmente por mi parte hay una propuesta de reforma a la ley de seguridad social que se aprobó durante su gobierno una de las de las leyes más importantes del país del país se habla de que se haga se haga un sistema mixto para las pensiones ¿cuál es su opinión sobre esa propuesta? debe modificarse la ley esa ley tiene 20 años recuerde que usted cambió su novia cuando tenía 10 entonces debe modificarse yo creo que debe modificarse pero no su estructura original de garantía de que cuando usted se ponga viejo usted tiene una posibilidad de una pensión por ejemplo esta señora que está aquí tiene una pensión de 30 mil pico si quiere más mató el marío pero pero es una garantía antes no había esa pensión así que quieran o no me tienen que agradecer la decisión que yo tuve para eso es importante pero toda la vida hay que mejorarlo la variedad de mangos se van a mejorar las relaciones de este país con nuestros políticos se van a mejorar no es porque está peleando y discutiendo pendejadas bien amigos ahí vimos en Baní a ese personaje folclórico que tanto le gusta el mango Hipólito Mejía es presidente de la república cerramos el programa haciéndonos seco de la feria de las flores en Jarabacoa los 38 mil 900 millones de pesos pagados por bancos múltiples a sus depositantes y las recaudaciones de 68 mil 600 millones de pesos de la dirección general de impuestos internos en mayo vamos a esperar que siga lloviendo en la república dominicana que disminuya el calor y que la sociedad dominicana siga avanzando mañana será otro día hablando la verdad su mundo TV su mundo TV